Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy Quiero en este video darles algunos tips muy importantes para que los tengan presentes Primero, la fiebre de los airdrops se usa para estafar también a mucha gente Ojo, no se dejen embaucar, no todo lo que brilla es oro De eso tan bueno no dan tanto, siempre nos han dicho los abuelos y hay que creer en eso Y antes de meterse en un airdrop, revíselo bien, valídelo Porque la gran mayoría de airdrops nos piden dinero a cambio Hay que hacer inversiones, hay que pagar fees Y con todo esto vemos que al final no vamos a recibir nada de lo que nos prometieron Entonces yo lo invito a que se calme A que no se deje contagiar de la estupidez colectiva ni de la fiebre del oro Aquí de la fiebre de los airdrops Siempre aprovechan los mercados alcistas para esto Pero ninguna empresa que tenga dos dedos de frente Se pone a regalar el dinero Tengan presente esto Para casi todos los airdrops que son serios Que realmente tienen el objetivo de crear una comunidad De que haya usuarios que valga la redundancia Estén usando la plataforma, estén usando las blockchains, las wallets Estén haciendo staking Ellos solo le dan premios, recompensas a este tipo de personas A este tipo de comunidades Por solo darle un like a un tweet o a un post en Twitter No te van a regalar dinero Tengo esto absolutamente presente y claro En uno de los videos anteriores del canal Solo busca visitas, solo busca crecer el número de suscriptores Pero no comparten una información real y de valor que le permita al usuario final Ganar dinero Entiendan esto, se necesita dinero para ganar dinero Esa es una regla que usted como inversor serio debe conocer y debe entender A nadie le dan dinero por nada Si a usted le dan dinero por nada, usted es el producto A usted lo están vendiendo Como nos pasa con Gmail, con Whatsapp, con Facebook Si usted no pagó nada por estos servicios, usted es el producto Entonces su información es la que se está vendiendo, feriando Y distribuyendo al mejor postor Una vez claro de esto, entramos en materia Cuando vemos aquí las cifras de Celestia Es un proyecto que ha crecido brutalmente Yo estaba con unas órdenes de compra que había colocado en mi Finandi Para tratar de comprar Celestia Al precio más bajo lo compré a 14.6 Sirvió Por eso no había hecho este video Porque necesitaba Celestia para poder mostrarles cómo hacer todo el proceso Ya que pude hacer esto y liberé algo de tiempo Ya lo vamos a poder hacer Entonces en el video anterior les hablaba del Market Cat Mire ya Celestia se creció Esto brutalmente ya está en el puesto número 32 Aquí lo importante es cómo participar de los próximos airdrops Que se vienen en todo el ecosistema de Celestia Porque es un ecosistema que está creciendo demasiado rápido Y lo que hay que hacer es posicionarnos para poder participar y calificar de estos airdrops Entonces una vez que entramos en el ecosistema de Celestia Miremos todas las oportunidades con las que si hacemos un staking de Celestia Vamos a poder calificar y participar de muchos airdrops que se están dando aquí Ya hay algunos que se nos pasaron como AdLayer No podemos pegarle a todos La verdad a veces se nos escapan Es muy difícil y complicado pegarles a todas Y ser oportuno en todas Pero la idea aquí es que con el mismo esfuerzo logremos el máximo impacto Con la mínima inversión lograr la máxima rentabilidad o el máximo impacto Entonces aquí vemos proyectos que todavía no tienen un token nativo Que están próximos a lanzar airdrops Y todos estos airdrops se van a lanzar Dimension también ya se nos pasó Bueno hay algunos que ya se nos pasaron Y modos No hay nada que hacer ahí Y la idea aquí es Cómo calificamos a la gran mayoría Manta Network también se nos pasó A la mayoría de estos airdrops de estos proyectos Entonces ahí es donde yo me enfoco En revisar de qué manera puedo Tener acceso a todos estos Y la forma más sencilla de hacerlo Usted se va a cualquiera de esas páginas Donde nos ofrecen información sobre los airdrops Yo utilizo algunas Como airdrops.io Y aquí nos dicen que Todo el ecosistema de Celestia Pues tiene unos pasos muy sencillos Para participar de estos airdrops Es comprar sus tokens de tira Descargar la wallet La Kipler wallet Para los que no la conocen Esta es una wallet muy sólida Muy fuerte Que está desarrollada sobre el Cosmos IBC Y en el cual podemos estar En muchos ecosistemas de Cosmos De TIA Etcétera Ya los vamos a ver Entonces una vez que tengamos Los Celestias Los token Celestias La wallet Kipler Pues hay que entrar en el dashboard De Kipler Y hacer staking De Celestia ¿De cuánto staking estamos hablando? De lo que usted pueda Pero recuerde que Entre más pueda colocar Van a ser más grandes Sus oportunidades Y sus posibilidades De calificar estos airdrops Casi siempre buscan tener 5 o 10 como mínimo Yo sé que ya en este momento Se nos subió un poco el precio Pero ni modo Ese es el sonido del dinero Entrando Que bueno que sonó aquí Mientras estaba haciendo El video Eso me quiere decir Que mi Snowball Bot Abrió una operación aquí Listo Hago el paréntesis Y seguimos Les decía Compramos los Celestias Yo lo hice En Binance Hace unos días Ya los tengo aquí 10 Celestias Es lo que pienso Mover Para poder aplicar A este A este Airdrop Entonces Lo más sencillo es Tenemos que descargar La Kipler Wallet La extensión De Kipler Wallet Para nuestro navegador Yo utilizo Como ustedes lo saben Utilizo Un navegador Brave Es más seguro Menos publicidad Más anónimo No nos está vendiendo Nuestra información A mejor postor Aquí yo ya tengo Instalada La extensión Usted simplemente Instala Si aún no tiene No tiene su wallet Instala su wallet Recuerde guardar muy bien Las frases de recuperación De su wallet Colocar una contraseña Fuerte y clara Wow Esto se está moviendo Interesante Muy bien Y ya una vez Y ya una vez que tenga Creada su wallet Como en este caso Yo lo tengo acá Usted abre su plugin Su extensión Y viene acá Donde dice Manejar portfolio En Kipler Dashboard Y le va a abrir esto Entonces en este Dashboard Miren lo importante De tener la Kipler Wallet Que nos abre Posibilidades de participar En todas estas blockchains En Axelar Celestia Cosmos DGDX Edmos Injective Protocol Juno Osmosis Cava Etcétera Etcétera Entonces una vez que usted ya Tiene abierto su Dashboard de Kipler Se para acá en Celestia Yo inclusive ya tenía Un pequeño Staking Desde hace rato Lo hice con unos centavos Apenas como para Para Probar el proceso Esto ya lo había hecho Hace como un mes Pero ahora si quiero hacer El depósito de los Diez Celestias Usted simplemente Coloca su QR Code Yo aquí lo voy a hacer Desde mi Desde mi Exchange de Binance No conecte a tiempo El celular Para la grabación del video No importa usted Lo podemos hacer aquí Copiando La La Wallet Me voy a mi Exchange de Binance Aquí le doy Clic en retirar Y vamos a hacer El proceso en video Para que usted lo vea Si aún no conoce El proceso Si usted llega Por primera vez Al canal No olvide suscribirse Darle un Firulike Recuerden que Este es mi Firulike Mi mascota Creada por mis hijos Para que usted Le dé ese pulgar Arriba Se suscriba Al canal Y así nos podemos Colaborar Y hacer que la comunidad Crezca Y llegar a más personas Que les pueda interesar Obtener esta información Aquí pegamos Nuestra Wallet De Celestia No necesitamos un memo Para esta transacción Aquí le digo Que envíe El máximo De Celestia Y le doy Clic a retirar Aquí confirmo Que esta operación No requiere De un memo Y listo Ya me va a pedir El El One time password Que lo saco De mi aplicación Auti Y con esto Ya Completo El proceso De retiro Esperamos unos momentos Mientras llega esto Les voy contando Que Con este Portal Airdrops.io De Celestia Pues uno puede mirar Información De los últimos Airdrops Yo les sugiero Que siempre traten De utilizar Las fuentes Reales Las fuentes Directas No tanto Intermediario No tanto Youtuber Vayan Siempre traten De ir a la fuente Al origen De la información Que casi siempre Lo encontramos Fácil Dentro De Dentro De twitter Vamos al canal Oficial Si Y dentro Del canal Oficial Podemos estar Viendo las noticias Reales Sin intermediarios De cuando Van a hacer Un airdrop Como lo van a hacer Cuáles son los requisitos Aquí también Si buscamos Por airdrops Nos puede Aparecer Una cantidad De canales Que todos Dicen ser El original El directo Entonces Mucho cuidado Con eso Porque Ahí podemos Caer Directo En scammers En Todo este Tipo De Ladronzuelos Que viven De la ignorancia O la desinformación O la falta De capacitación De los usuarios Que están Ansiosos Que se dejan Contagiar Por el FOMO Y También Váyase a una Inteligencia Artificial Como esta La de Bart Yo aquí le hice La pregunta Para que usted También se Datee Y ellos Recomiendan Estos tres Portales Airdrops Punto I Que es de Donde Les mostré La información Que es este Airdrops Punto I Recomiendan Airdrop Alert Y Airdrop Hunter Si ven que Recomiendan Los canales De Telegram Y Discord Directo De los proyectos Y obvio El de Twitter Entonces ya con esto Ya debemos Refrescar Nuestro Dashboard Para ver si ya están Acá Nuestros Nuestros Celestias O nuestros TIA token Recuerde que Aquí ya Están los 10 Listos Para poder hacer El stake Para calificar A todos estos Airdrops Lo único que tenemos Que hacer Es tener un Staking De TIA Es así de simple Por eso Quise hacer este video Para explicárselos A ustedes Recuerden que también Podemos utilizar Aosmosis Que es el Exchange Descentralizado Dentro del IBC de Cosmos Aquí hay una gran cantidad También de opciones Para hacer el Staking Staking Usted simplemente Se conecta Y aquí podemos Ver las opciones De stake Inclusive para hacer Farming Entonces lo que Podemos Es Si usted Tiene un poco Más de Conocimiento Está más preparado Pues puede venir Aquí Y hacer El staking De esta manera Para no Enredarnos Yo prefiero Que Para este video Para efectos De que se cumpla El requisito Para poder participar De todos estos Airdrops Que es simplemente Un staking Lo hagamos acá Entonces Dese cuenta Que usted ya Con sus Celestias disponibles Recuerden que Entre más celestias Pueda Poner En este staking Mucho mejor Esto le va a ampliar Sus posibilidades De ser Calificado Para un airdrop Yo lo voy a hacer Con esto Porque es lo que Tengo a mano Entonces Simplemente Vamos a venir Aquí al menú En la izquierda Que dice Stake Y Seleccionamos A celeste Si De esta manera Ya nos aparecen Todos los nodos Validadores Donde podemos Colocar nuestro Stake Y nos aparece El poder de votado De cada uno De ellos El nombre Del validador El poder de votado Y la comisión Es importantísimo Tener en cuenta Aquí Varias cosas Primero La comisión Hay algunos Que cobran El 100% Entonces No estamos Haciendo nada Esos Descartelos De plano Segundo Descarte Todos los Exchanges Centralizados Porque no nos sirven Para calificar En los airdrops Como Coinbase Aquí van a encontrar También a Binance Todo lo que sea Centralizado No le sirve Si Y Lo otro Importante Es que Si escogemos Nuevos Validadores Que no tengan Tanto Celestia Estamos colaborando Con la Descentralización De la red Si Si usted puede Venirse hasta el final Que es lo que yo voy a tratar de hacer Venirse hasta el final Y buscar uno Como este Por ejemplo Tiene el 0.09% De todos los celestias Que están En stake Si Counterpoint Solo cobra un 5% De comisión Este es justo Si Y puede servir Para eso Aquí hay otro Que tiene las mismas Características Partner Staking 455.625 Celestia Y el 5% Voy a escoger A este Y ahí Realizo Mi stake Entonces Aquí ya vemos Todas las características Del stake Para que usted las tenga Muy claras Para que usted las tenga